El aspecto del mundo actual, sin ser pesimista, es desolador. Guerras, enfermedades, violencia, injusticias, desaparecidos, caravanas cada vez más numerosas y frecuentes de migrantes, países en guerra en contra del proyecto de Dios. Por esta razón, el Señor nos pide que pongamos en práctica la caridad hacia ellos, que restauremos su humanidad, que les prestemos una especial atención. Se trata de atender y velar por todos los habitantes de las periferias existenciales, que junto con los migrantes y los refugiados, son víctimas de la cultura del descarte. Todos podemos hacer algo por los necesitados, entre otras cosas, orar, apoyar, respetar, compartir, acompañar, escuchar, entre otras tantas y variadas formas de estar con ellos en el camino nuevo de la fraternidad cristiana. La cultura del bienestar nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los otros, nos lleva a la indiferencia hacia el prójimo, o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia. No podemos permanecer indiferentes ante su necesidad, y el mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. No podemos separarlos, y amar al prójimo como a uno mismo, significa también comprometerse seriamente en la construcción de un mundo más justo, donde todos pueden acceder a los bienes de la tierra, donde todos tengan la posibilidad de realizarse como persona y como familia, donde los derechos fundamentales y la dignidad estén garantizados para todos. Amar al prójimo significa sentir compasión por el sufrimiento de los hermanos y hermanas, acercarse a ellos, tocar sus llagas, comprender con amor sus historias, sentir su dolor, su enfermedad, su soledad, escuchar sus gemidos, sus experiencias dolorosas, para manifestarles concretamente la ternura que Dios les tiene. Significa hacerse prójimo de todos los viandantes apaleados y abandonados en los caminos del mundo, para aliviar sus heridas y llevarlos al lugar de acogida más cercano, donde se les pueda atender en sus necesidades.